Vengo a inaugurar un proyecto que aumenta nuestra producción de energía de fuentes renovables y que además le va a ahorrar 65 mil dólares al año a la Autoridad Acueducto Alcantarillado. Esta planta de tratamiento ahora está operando principalmente por medio de un sistema fotovoltaico, es decir, a través de luz solar. A través de estos 2.688 módulos fotovoltaicos, se van a generar 500 kilovatios de energía limpia que en esencia significa que esta planta regional operará principalmente con energía solar. Aquí además, en Humacao, también se tratan las aguas usadas de las piedras y del aguabo. El ahorro de 65 mil anuales es porque la electricidad producida con energía solar, la Autoridad Acueducto la va a comprar a solamente 15 centavos el kilovatio hora. La Autoridad Acueducto la va a comprar a solamente 15 centavos el kilovatio hora.